Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar sobre la presencia de nuestro Dios, especialmente en la vejez. Sí, Dios está presente en todo momento y en cada etapa de nuestra vida, pero especialmente cuando llegamos a la vejez, estamos llamados realmente a darle más tiempo para esos encuentros espirituales con el Señor y poder sentir y vivir su presencia en nuestras vidas. Una clave para tener una vejez feliz, una vejez sana, es vivir claramente sintiendo la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto significa trabajar en nuestra fe, esto significa trabajar en nuestra espiritualidad. Ese trabajo, esa búsqueda de la presencia de Dios es clave para una vejez feliz. Y además, fíjate tú, que cuando en la vejez alcanzamos este crecimiento espiritual y sentir la presencia de Dios, fíjate tú, que cuando nos toque partir de este mundo, estaremos en esa plenitud de la presencia ante nuestro Creador. Pero, vámonos al tema, ¿por qué razón nos cuesta creer que Dios está presente en nuestras vidas? Y tiene que ver mucho porque vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de distracciones y Dios está en el silencio. Y estamos tan impactados por lo que nos atrae, por lo que nos seduce en el mundo, en las distracciones, en los placeres, que a veces no son malos, pero muchas veces nos alejan de Dios y entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso nos cuesta a nosotros sentir su presencia. ¿Por qué? Porque estamos totalmente llenos de afanes, llenos de cosas y con mucho ruido, muchas distracciones. ¿Qué dice la Palabra de Dios? En Primera de Crónicas, capítulo 16, dice Refújense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Fíjate, qué bonito, fortaleza en nuestras vidas y refugiarnos. Tenemos donde, ante toda angustia, ante toda injusticia que estemos viviendo, tenemos donde refugiarnos en el Señor. Pero para esto tenemos que buscar la presencia de Dios. Es decir, hay un llamado a estar en una actitud de búsqueda de la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Dios no está lejos, algo etéreo, algo surrealista. No, y por eso vámonos a lo que nos dice en Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A mí me encanta este versículo porque primero nos dice Yo estoy con ustedes, a nadie excluye, a ti y a mi hermano. Estoy con ustedes. No dice solo los domingos, todos los días, todos los días del año. Y nos dice hasta el fin del mundo, hasta que termine el tiempo, hasta el final de los tiempos. Entonces Dios está presente y si le creemos, y esta es la invitación en este programa hoy, ejercitemos esa fe de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay una frase que dice que quien no cree que Dios tiene una presencia activa en nuestras vidas, cae en todo tipo de miedo, todo tipo de temor, todo tipo de estrés. Fíjate que estar conscientes de la presencia de Dios es sanadora en nuestra vida. La presencia de Dios es sanadora en nuestras vidas. Por eso trabajemos en confiar en la presencia de Dios. Vámonos a Jeremías, capítulo 29, versículo 13, dice Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí hay una clave, es buscar al Señor con el corazón. Es una búsqueda honesta, auténtica, legítima, una búsqueda humilde. No es una búsqueda de la presencia para que me haga favores, para que se hagan las cosas que yo quiero. No, es buscarla con ese corazón contrito y humillado, la presencia de nuestro Dios. Y Dios nunca desoye al que lo busca con ese corazón así humilde. Y para mirar la presencia de Dios no lo hacemos con la mirada de los ojos humanos. No, es una mirada con los ojos del alma. Es abrir nuestra mente y nuestro corazón y mirarlo ahí. Ahí está presente. A mí me encanta cuando veo en la vida de los santos esa confianza plena de la presencia de Dios en sus vidas. A tal punto que todo sacrificio, toda injuria, todo abandono de las cosas por el Señor tenía y tiene sentido. ¿Por qué? Porque confiaban 100% en la presencia de Dios. La presencia de Dios nos ayuda también a combatir nuestros pecados, a combatir todas esas tentaciones. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Cuando, por el contrario, no sentimos la presencia de Dios, fácilmente caemos en las tentaciones y estamos débiles para enfrentar esas batallas en el día a día. Mira, la presencia de Dios no es solamente en el momento que estamos en oración o cuando estamos ante el Santísimo. Dios está presente en nuestra vida ordinaria, cuando vamos al trabajo, cuando estamos estudiando. Dios está presente, Él es omnipresente. Él está siempre con nosotros. Así que hagamos esta práctica, este ejercicio en este día. Y esta es la invitación que te hacemos a que recuerdes que está presente contigo. Estás en el bus, estás manejando, está presente contigo. Estás almorzando y recuerda, está presente contigo. El vivir consciente de su presencia nos da paz. Nos da paz, nos da fortaleza, nos da consuelo. Es hermoso, hermanos, las bendiciones que uno adquiere cuando gozamos de la presencia de nuestro Señor. Y Dios está presente, de manera especial en la Eucaristía. Está ahí vivo y presente. Por eso no podemos, hermanos queridos, nosotros no ir a misa y participar de la misa y comulgar. Estamos llamados a estar con una vida eucarística. Los que puedan misa diaria es clave, porque el tenerlo a Dios presente en nuestra vida nos transforma. No conozco una persona de misa diaria que no haya sido transformado por el Señor. Los jueves especialmente se expone el Santísimo. Estar presente ante Él, depositarle tus miedos, tus angustias, depositarle tus dudas y adorarlo, alabarlo, abandonarse a sus pies. También está presente en la Palabra, en la Biblia. Está su mensaje, su enseñanza, nos está hablando. Está vivo y presente. En este momento, hermanos queridos, en algún lugar del mundo, un joven o una joven está tomando la decisión de seguir a Cristo. Hacerse sacerdote, monjita, porque después de haber leído la Palabra de Dios. Fíjate tú, hermano querido, la Palabra de Dios es una palabra viva. Él está presente, nos está hablando. Donde más lo encontramos y está presente, está presente en los pobres, en los necesitados, en el encarcelado, en el sediento, en el hambriento, como lo dice la Palabra. Ahí está Él también presente. Me encanta cuando vi la biografía de la Madre Teresa de Calculta, ahora santa. Ella es viendo a los necesitados que le encuentra Cristo. Y donde siente el llamado es a través de ver la necesidad en el pobre en el que siente el llamado. Ella, Cristo le habla a través de un pobre. Y a ti y a mí nos habla día a día a través de los necesitados. Él está también presente ahí. Está presente en la naturaleza, en la creación. No sé si te ha pasado que cuando vas a un campo o a veces en el mar, en la profundidad, uno se ve tan pequeñito ante esa inmensidad que ahí se siente a Dios, se siente al Creador y nosotros como su criatura. Así que te invitamos, hermanos queridos, a vivir conscientes de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Como cada semana les digo, recuerda, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad. Y ahora por todos los que evangelizamos. Y también, como siempre les digo, agradezco a Radio Fe bajo la Unción y TV Fe a través de la comunidad Amigos de Jesús, que cada semana retransmiten este programa. Y también a Radio San Pablo 107.7 Antofagasta, Chile. Los quiero mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Jesús, eres tú mi respuesta. Jesús, eres tú mi respuesta. Jesús, eres tú mi respuesta.